¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un video cada mes Que no lo sabias, no conocías este canal Pues suscríbete para no perderte los videos que subo aquí Que siempre tengo juegos muy divertidos y originales El de hoy se llama Let's Boil a Zoo Construyamos un zoo Bueno, es una beta de momento Una beta temprana Así que Es posible que tampoco Veamos demasiado juego Pero para ver si nos gusta nos puede servir, chicos Vale Avatar, bueno pues Vamos a elegir por ejemplo este Nombre del zoo Y no puedo ponerlo Pues da igual, pues así mismo No me deja cambiar el nombre del zoo Bienvenidos a nuestro nuevo zoo Chicos Visita La oficina del manager Tareas Ok Nueva tarea Investor Construye un enclosure Ok Un enclosure Es desde aquí, chicos Aquí tenemos Lo que se llama un recinto Entiendo Vamos a ponerlo Si te llegas por aquí al zoo Pues lo vamos a poner aquí a la izquierda Vale Y lo vamos a hacer De este Tamaño Más o menos Esa es la puerta O que? Vale Ahí esta, no? Ahí esta La puerta, chicos Tarea completada Muy bien Timbo Del zoo Australiano Operación Nueva tarea Overpopulation Tengo un regalo para ti Y que regalo tienes? Aquí arriba Un animal Australiano Le sobran conejos creo Gracias Me han dado conejos Selecciona un enclosure Pues este Lo usamos Y se supone que van a entrar Ahí esta los conejos Inbong Inbong no se que es Esta en una caja todavía Hasta que no dejemos esto Ah, esta llegando Los conejos, chicos Ahí están Ok A ver como sale A ver como sale Oh Que monos Que mono el conejo Te dice lo que pesa Se llama Spooky Y Blaze Un chico y una chica Lo que comen, vale? A ver que no se tiene mas cositas que si no Abre el zoo Ya podemos abrirlo Vale? No se abrirlo Aquí Zoo Abierto, chicos Empieza a llegar gente A ver los conejitos Porque tampoco es que haya muchas cosas Te dejan algo de dinero Siguiente tarea 25 clientes, vale? Necesitamos Entonces ellos llegan Y supuestamente pues Se ponen a ver los animales Si tuviésemos mas cosas Si tuviésemos mas cosas A utilizar cositas Entonces animales Hambriento Agua No tiene agua, eh? Yo have a pet Si, es verdad Anadir objetos Agua Le vamos a poner Este Da igual, no? Mas caro Vale, aguita Te parece Ya tienen aguita chicos Los conejos No tienen hambre Osea no tienen comida Quiero decir hambre Hambre van a tener pronto Vale, añadir Objetos Ok Decorar No puedo decorar todavía Shelter, tampoco Hay que desbloquearlo chicos Y la comida que? Igual se come en el césped este Quien sabe Quien sabe? Ehhh Vale Y se construye un research building Aceptar Osea en inglés me cuesta un poquito Lógicamente Vale Building resources Aqui Research Hub Esto es para Upgradear Cosas para el zoo Vamos a poner lejos Hay cerquita de esto Ok Y estan construyandolo ya Es el salario Listo Hire Ahí esta Seguro que te pagues A lo mejor va mas rapido No tengo ni idea No lo se Oh y le gustan los conejos Mírala Esta feliz Bueno vamos por el 20% de esta tarea Esta la tenemos hecha Eso nos da dinero supongo Arriba tenemos el día La hora, la moralidad, el dinero Ok Me gustaria mas tareas la verdad Que puedo construir? Mira maquinas de Un camino no? Estaria bien El suelo Donde esta el suelo? Quiero construir suelo Pero no lo veo Aqui esta Vamos a hacer caminos De piedra Mas que nada porque De por si el zoo Si os dais cuenta Ya tiene este tipo de camino Fácil de construir eh Ok, asi como si pintasemos por ejemplo Hay unas X ahí No se porque No puedo poner ahí algo O falta algo Ah que solo pueden beber agua desde dos zonas Quiere decir Ok Por si hubiese muchos animales Y hacemos el camino asi Esto lo vamos a hacer asi Aqui voy a repetir lo mismo Y vamos a darle como la vuelta Vale? Ah Dañes como borro No Pongo otra vez Pierra Vale Voy a hacer asi eh Hasta el final Lo bajamos Y aqui igual Ok? Listo Eh Esto que? No hay bricks Nada Ha dicho algo no? Una misión o algo asi Bueno en fin Voy a hacerlo un poco a mi manera Como estan los conejos? No estan mal Si que es verdad que de momento no comen eh Es como que no le sale la barra de alimentacion Vamos a poner lo que nos deje hacer Por ejemplo Por ejemplo Oh que chulo De noche Un puesto de peritos calientes Se ha guardado Ahi talia, ahi talia Store room Vale? Vamos a hacerlo Store room Todo lo que sea de trabajadores lo voy a poner por aqui Hi Listo? Que me das? Y mas tareas Es que da muchas tareas Es que da muchas tareas Eso es bueno chicos Aprender a jugar Hire janitor From ticket office Ticket office No tengo ticket office O si? Necesitamos un jardinero Este quien es? Keeper Este es un cuidador no? Ticket office No he podido construir Osea No me marca como construirlo Que? Que? Que ha pasado? Reporte de evento Close Quiero construir El ticket office Bien bien A ver No veo el ticket office Banquitos Farolas Farolas Una fuente Bien chula eh Hasta cuando notas queda bien Algo como No pero es que Es muy grande no? Ahí eh Ok El dinero Me ha gastado el dinero chicos Seguro que hace falta para otras cosas Hire janitor From ticket office Oficina de ticket Oficina de ticket Oficina de ticket no sera esta Ah si Parque staff Aquí esta Janitor Mirar Editar Uno Claro te cuesta mas Lógicamente Va gastando mas dinero Pero Estamos buscando Estamos buscando Ahora mismo Un trabajador Vale? Se supone A ver si hay suerte Ehh Voy a poner mas cosas chicos El shopkeeper También No puedo? Ah que no tengo todavía ninguna tienda A ver si estamos buscando Editar Eh social media Si vamos a Gastar mas dinero para encontrar un trabajador Es como que tienes que Ah esta es la que alimenta a los conejos Y rellena el agua eh Y todo Han tenido un bebe Oh! Han tenido un bebe conejo Se llama Blaze también Le puedo cambiar el nombre? Quien sabe no? Que guay Vale entonces para conseguir un trabajador Es realista Porque te pide eso En contarlos por internet O por el periódico Y demás A ver si hay alguno No Me estoy gastando eh Open position Fíjalo Uno a uno Hay que tener paciencia Ehh El transporte Que guay El autobus Luego puedes tener mas autobuses Desbloquear incluso Autobuses mas grandes Que son los que traen las personas al parque Vale Esto es para transformar el suelo El terreno Y aqui Voy a poner Una maquina de bebidas Una maquina de snacks Ehh Como puedo dar la vuelta a esto? Hold to pan Clear rotate Hold to pan Clear rotate Nooo No 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 Eso esta mal Eso esta mal Lo lo quito Oh oh Destroy Es que estaba diciendo aqui como se rotaba Pero no se hacerlo A ver Ehh Sal 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 Construir Dejame salir Madre mia Se queda ahi la pantalla y no se va Para nada Se me ha cerrado el juego A lo mejor es hasta ahi Como es un early access No lo deja jugar mas Bueno pues Si Si Tiene pinta de que solo puedes jugar un par de dias Seguramente Pero bueno nos ha servido para ver un poquito el juego Para ver que esta muy chulo Llama mucho la atencion Ya no lo puedo abrir Osea se ha muerto Asi que si os ha gustado Tocad el boton de me gusta Y no olvidéis suscribiros al canal de TJN Spanish Donde subo videos cada mes Para no perderoslo Cosa parecido Es una beta Asi que no mal que tenga errores Pero creo que puede ser un buen juego Y tiene pinta de ser muy divertido Nada mas Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte asi Y hasta la siguiente Bye bye